Hola, soy Manuel Gómez y soy el director del cortometraje nazi gitano. Quiero agradecer a toda la gente que ha colaborado en el cortometraje nazi gitano, en especial a Salomé Alonso, Danilo, a alguien que ya no está con nosotros, Cristóbal García. Ha sido un privilegio tenerlo en este proyecto, que haber trabajado con él fue una experiencia muy bonita. Y a todo el equipo en general quiero agradecerle que hayan confiado en mí. Hola, soy Salomé y he participado en el corto de nazi gitano. Yo estuve ayudándoles a los directores a organizar el casting, estuve colaborando con ellos en la dirección de actores y la verdad que tengo que agradecerles a Manuel y a todo el equipo porque me han acercado un poco más hacia este mundo gitano, este mundo tan estigmatizado desde hace ya tiempo. Y he podido comprobar que, bueno, que no hay tanto mito en cuanto a diferencias en la raza. Porque son gente que debajo de su piel llevan lo mismo que llevamos todos nosotros. Hola, soy Raúl Gómez y soy uno de los actores de nazi gitano. Mi papel es el de un joven que a pesar de estar integrado en la sociedad, sufre rechazo. Y en este corto hago el papel de policía. Y bueno, esto para mí por lo menos es una experiencia muy buena. Yo creo que todos podemos ver dentro del corto que hace una crítica al racismo, sobre todo la parte que corresponde a los gitanos. Y todo desde algo que yo considero que lo vemos a veces cotidiano y que no denunciamos. Y claro, son cosas que permitimos a diario, compañeros de trabajo y historia de los niños en los parques y todo eso, que realmente está mal y es racismo. Y por desgracia todavía existe ese racismo, ese rechazo sobre la raza gitana. Que llevamos así 500 años ya sufriendo esa persecución. Y bueno, pues quería ir también por comentar sobre la banda sonora, que para mí ha sido un privilegio. El poder haber hecho la letra y la música de esa banda sonora para el cortometraje. Y nada, que ha sido un placer haber hecho esa banda sonora. Hice un papel de abrazafalola de un amigo, ese típico amigo que se pega a cualquiera y te ríe el chiste. En este caso era un chiste de gitana. Me pareció horrendo el chiste, pero me tuve que reír. La experiencia en este rodaje ha sido maravillosa. Hay un equipo de personas extraordinarias. Fue uno de mis días mágicos y me pareció genial. Mi papel era que tenía que ir a un kiosco con mis padres y que me compraban un helado. ¿Qué es lo que no puede ser? ¡Ay! Que se me ponga en la tripa hincha de tanto comer. Eso nos pasa a todos. Sí, claro. No, pero abusar tampoco se puede. Entonces tienes que ir recortándote. ¿Por qué me juzgas sin saber cómo yo soy? Si me conoces ya tal corazón te doy. Pero tú no me juzgues por el color de mi piel. Yo puedo ser dulce como la piel. Hola, soy Adelina. Yo soy como extra de la película de Nazi Gitano. Y me dijo si quiero ser actor. Yo dijo y yo dije que sí. Alárgala todo lo que pueda. Bien. Que no te de miedo decir como si yo fuera halso. Es que desde allí la escena, Manuel, se ha visto mis penos en el encuentro. No te de miedo hacer. Queremos decidir una imagen más real. Y hacer entender que existe la diversidad. Y como se suele decir, cada persona en su mundo. Para mí la palabra racismo es algo que no entra dentro de mi diccionario. Para mí las razas no existen. Para mí existen personas. Yo las personas las clasifico no por su sexo, no por su color y por supuesto por su raza. Si no, las clasifico por su hecho. Que son los que a mí me dicen si una persona es mejor o es peor. No porque sea blanco, sea negro, sea gitano o sea pacho. Mi hija. La niña de mis ojos. Con un gitano. No. Jamás. Aunque la verdad es que veo en sus ojos felicidad. ¿Por qué no podemos cambiar la realidad? ¿Por qué no intentar ese cambio de la realidad? ¿Por qué no apostar por la felicidad? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Podemos cambiar la realidad. No debe seguir lo que hay. Podemos ser hermanos. Nos podemos entender. Y yo lo voy a intentar. Por mi hija. Y por la justicia. Yo también nací gitano.